Expectativa fue la suscitada en Barranca Bermeja ante la rueda de prensa convocada por los órganos de control y fiscalización de Colombia, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría por posibles sobrecostos en la administración distrital en la compra de ayudas humanitarias para atender la emergencia sanitaria que afronta el país por el COVID-19. Es muy importante que en estos casos, en que afortunadamente se han recuperado recursos, porque claro, la primera actitud de un mandatario en estos casos es suspender el contrato. Puede que lo suspendan, pero la actuación disciplinaria sigue porque los actos se cometieron y eso habrá que valorarlo con todo el respeto y estoy seguro que la Fiscalía lo va a hacer también desde la recuperación de los dineros por parte de nuestro horario, de todas maneras van a tener consecuencias disciplinarias. La mención la hace la Contraloría General de la Nación y tiene que ver con el auto 228 de 2020 relacionada con el contrato 0419 de este año, suscrito con la firma Disandi S.A.A.S. por más de 800 millones de pesos. Hemos abierto procesos disciplinarios en 123 casos, se han archivado 41 y están en estudio preliminar 132. Y esto sí que le interesa a la opinión pública. Son 24 procesos disciplinarios abiertos en el caso de 14 gobernaciones. Son 70 procesos disciplinarios abiertos en el caso de 56 municipios y son 24 procesos disciplinarios abiertos en el caso de entidades del orden nacional y territorial. Las causas todas las sabemos, nosotros ayer expedimos un acto preventivo para que precisamente gobernadores, alcaldes y ordenadores del gasto sepan cuál es el mapa de riesgos. Tienen que ver con irregularidades en la contratación en 40 casos. El objeto del mencionado contrato de 5.000 kits de alimentos para la población vulnerable, el que se dice tendría sobrecostos hasta el 41% por cada kit. En que nuestro deber fundamental como representantes del interés público en este país es frenar, es parar esta otra pandemia de corrupción que hay en Colombia en este momento con los recursos públicos. En la rueda de prensa conjunta se dijo que son 55 los procesos disciplinarios de Colombia, siendo la administración del municipio del Socorro la única, con una investigación formal abierta.